Música Hola a todos y bienvenidos a una nueva noticia y esta vez no es sobre el mundo de Pokémon ni Animal Crossing sino que tiene que ver más bien con la Nintendo Switch que realmente también luego a lo mejor más adelante nos vale también tanto para Pokémon como para Animal Crossing cuando empiecen a sacar ya los nuevos videojuegos en esta nueva plataforma pues Nintendo Switch Online ya sabéis que esta consola para poder jugar online en cual que la Xbox, la Playstation tenemos que pagar por el jugar online una cosa que a mí no me parece muy bien porque ya pagamos por internet para que pagar también por el online pero bueno, es una cosa que han puesto y ya está y bueno, os puedo decir que ya por fin el online de Nintendo Switch no es una noticia que nos guste a todos porque realmente tenemos que pagar pero directamente se va a lanzar ya en septiembre de este mismo año es decir, en septiembre del 2018 ya tendremos por así decirlo la versión completa del servicio en línea de Nintendo Switch que llegará como he dicho en septiembre por supuesto por esos famosos 20 euros ya ha revelado Nintendo Switch bueno, se ha revelado ya que la Nintendo Switch Online el servicio en línea, ya sabéis, de esta nueva consola de Nintendo finalmente se va a lanzar en el 2018 en septiembre hasta ahora el servicio en línea estaba disponible con ese modo de prueba y de manera limitada pero finalmente en otoño podremos disfrutar del servicio completo una vez de comienzo el servicio se les estará adquiriendo una suscripción de pago para poder jugar en línea la cual tendrá un valor de unos 20 dólares anuales ¿vale? anuales es decir, pagamos 22 al año podemos jugar online de forma ilimitada porque antes estaba limitada y bueno, pues directamente Nintendo nos irá revelando más de este servicio a lo largo de este año las nuevas curiosidades y todo eso ya sabéis que también hay un chat en el que podemos estar grabando por chat que bueno, habrá que descargar una aplicación que sea compatible con el teléfono y esas cosas para chatear también pero todo ello con el servicio online no realmente va a ser una cosa interesante tener ese servicio online es verdad que a lo mejor hay que pagarlo porque hay que mantener los servidores esas cositas y vale pero no me parece muy bien que tengamos que pagar pues ir jugando online, ¿no? pero bueno, es lo que hay es lo que han puesto es lo que hay y nos tenemos que adaptar a ello, ¿no? así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad dejad en los comentarios que os parece a vosotros jugar este servicio en línea como ya sabéis yo todavía no tengo una Nintendo Switch y quiero que me dejéis en los comentarios si os ha gustado nos gusta y bueno, si lo adquirís dejadme en los comentarios si realmente merece la pena no pagar por ese servicio online o no merece la pena pagar por el servicio online así que espero que os haya gustado esta noticia que bueno, al menos ya vamos sabiendo cuando vamos a tener ese servicio online completo que ya nos queda muy poquito así que seguid disfrutando como he dicho de ese modo de prueba que tiene cositas limitadas ¿vale? tendrá lo básico y ya está para poder jugar online y bueno, ya me dejéis en los comentarios que os ha parecido todas estas cositas así que espero vuestros comentarios y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!